Un promedio de 3 lempiras y unos centavos más pagará por kilovatio hora a partir de este mes en su factura de consumo de energía eléctrica, lo que significa que ese valor por el servicio será arriba de unos 300 lempiras, que no es otra cosa más que un duro golpe a su bolsillo familiar. La disposición la ordenó la gubernamental Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica CREE, bajo el pretexto de que se trata de la readecuación del pliego tarifario vigente a partir de este 1 de junio, que contempla ajustes que van del 1 al 6, al 10, al 15 y hasta un 50%. Abajo de los 50 kilovatios el precio es 1.48, o sea los primeros 50 kilovatios en toda la factura de todas las personas cuesta 1 lempiras 48. Del kilovatio 51 en delante cuesta 3.60. Entonces simplemente ustedes agarren su factura, agarren, quítenle 50, esos 50 le pongan 1.48 y al resto multiplíquenlo por 3.60. Ese es su precio de su factura. Aparte de ello vienen otros ajustes en el cual ya se está cobrando un mantenimiento de red que cuesta creo que son 41 lempiras, 51 lempiras perdón, y el tema del alumbrado público, porque el alumbrado público es importante poderlo atender, ha estado muy desatendido y tenemos que garantizar que el 100% de las lámparas que están instaladas funcionen de forma adecuada, ya sea dando luz en la noche y que en el día estén apagadas, porque vemos lo contrario, están apagadas en la noche y encontramos muchas encendidas durante el día. Por supuesto que habrá distintos porcentajes de tarifas para zonas residenciales, industriales o empresariales, lo que significa también que esos ajustes en su valor usted los pagará a los productos de bienes o servicios, o sea, que será patada y mordida, porque además de lo que le sube su valor en el recibo, los comerciantes trasladarán a los productos esos costos. Sin embargo, las autoridades de la ENE justifican el trancazo que obedece a que los clientes deben pagar el costo real por los servicios que presta la institución para brindar un adecuado mantenimiento a la red. Ese mantenimiento tenemos que darlo también y todos esos servicios están incluidos ya en la tarifa. Recordemos algo, esto no viene a cobrar las ineficiencias de la empresa. La empresa pierde 32% el día de hoy y lo que debería estar perdiendo en una operación eficiente debería ser 15%. Ese 17% no está contemplado en la tarifa. Ese es un trabajo que tendremos que hacer nosotros con empresa, de la mano con el consorcio que fue adjudicado, el consorcio eléctrico Honduras, para poder sacar adelante en la reducción de las pérdidas. Confirmó que la empresa de servicios de medición de Honduras, SEME, desaparecerá y la nueva empresa que llega no cortará la energía, sino se hará desde la central de la ENE al desconectar el suministro. Una vez que el abonado pague, se reconecta. O también, si no dispone de suficiente dinero, podrá hacerlo como prepago, solo la cantidad de energía que ocupará para el mes. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias, Erick Pineda en cámara y Marvin López Uchini, les hemos informado.